¡Va! 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 Sabemos que un presidente no se debe involucrar en la justicia. Sabemos también que no debe firmar decretos que favorezcan a sus hermanos. Sería bueno que hablemos de esas cosas, pero esta semana que pasó, he dedicado mucho tiempo a mi índice. Lo damos en 3, 2, 1... No son así. No cambian más. Cuando gobiernan, creen que son los dueños de la plata de los argentinos. Nosotros generamos un sistema de licitaciones en Internet. Hoy uno puede entrar a la página de Vialidad y ver que por el precio de una autopista kirchnerista, nosotros hacemos dos. 3, 2, 1... En materia energética, usted lo que hizo, básicamente, llenar los bolsillos de sus amigos. Y usted, en el clan Macri, no había la corrupción en la obra pública, presidente. Después nos contó cuando su padre murió que su padre era el responsable. Presidente, hablenos en serio. A mí no me va a correr. Es de muy mal gusto citar a una persona que ya no está en este mundo y no se puede defender. Pero claro, teniendo que tapar 51 contratos por 2.000 millones de dólares para BAE con una empresa inexistente, o los departamentos de Muñoz, o las valijas de Antonini Wilson, o los bolsos de López, o la efedrina. Difícil creer, ¿no? Que usted no vio nada. No tengo nada que ver con la corrupción. No me corra por ese lado. Tengo que darle clases de decencia. También nos dicen que ahora quieren la libertad de prensa, que la van a respetar. Pero a la vez se fantasean con una CONADEP para juzgar a los periodistas como si fuesen terroristas de Estado. Yo creo que deberían abrazarse y hermanarse porque, muchachos, abrácense. Tan diferentes no son. Esta semana quedó claro que el kirchnerismo y Alberto Fernández son lo mismo. Creo que Alberto Fernández dijo la primera vez una verdad en toda la campaña. Cristina y yo somos lo mismo. 3, 2, 1. Vamos a ponernos de pie. Que en la grieta se queden ellos. Vamos a abrazarnos todos. Porque la Argentina puede crecer. Y nos merecemos el país que todos soñamos. Cientos de miles de argentinos marchando con alegría, en paz, con libertad. Convencidos de que con corazón y con fuerza vamos a dar vuelta a esta historia. Pero no solo una elección. Vamos a dar vuelta a la historia de la Argentina. Vamos a dar vuelta a la historia de la Argentina.